Versus vaca Don't think so Huele muy mal Este jungla, eh Voy avisando Vale Vale Pasa a DroneStack Pasa Paco Eh, no se que hacerme Botas A ver Perdón Vale, vamos a ver Visualicemos Esto, breastplate Vale, después de breastplate ¿Qué cojones me hago? Porque un warlock es too late Pasa Santos Un boystone No Me voy a despear Después una gema Después Un urching no El otro El... ¿Cómo se llama? No sé Ahora mismo no me sale Muy bien, Blanc La duo ya no es... Tío, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mi blue, amigo Mi blue ¿Qué te he dicho? Que no lo hagas No lo he metido No lo he metido Esa es Pretty rope ¿Y cómo coño Me soleo yo esto? Gracias, tío He perdido el 80% De mi vida Joder Ya se puede haber metido De la torre, tío En verdad Un gank de izquierda Muy fácil, ¿eh? Está muerto el pavo Por favor, ¿puedes dar algo? ¡Hermano! Pero... Ello ¿Qué cojones? Isaac, leave me alone ¡En serio! ¡En serio! No me he dado cuenta Un nice bomb Pero no Tío, ¿puedes meterte la varita esa por el culo, tío? ¡Eres subnormal! ¡Eres subnormal! No me he dado cuenta Me voy Just drown Se acaba de ahogar, ¿eh? Es la mierda que ha hecho, tío Tírame un ulti, por favor Ya me la tirado, tío Ojo a cocibe a mi abuela No me he dado No me he dado Ya No tiene pinta Es rank, tranquilo Un aliado Un aliado Got you en la batalla Que se ha quedado, ¿eh? Con dos cojones Un guay ¿Para que Antonio es draco? Lo dudo bastante Bueno, tiene una equidad No, o sea que a lo mejor sí Conocido a mi abuela Que viene aquí a llevarse un A llevarse una pegatina Para casa No, pues no se la ha llevado Se la ha quitado ¿Me puede venir el Vakashura, porfa? Un saludo Un saludo ¿Qué , suave, por favor Kao, ¿qué ruado Que ruado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, 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 no. Vale. Tírame, tírame la ulti, tírame la ulti, tírame la ulti. Tíramela, tíramela, tíramela. Ojalá se hubiera metido dentro, tío. ¿Qué haces, tío? Ya me replicó. No. Joder, Julio, ¿por qué eres tan jodidamente...? Quita, 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 quita. ¡Uf! Estoy chillin', estoy chillin', estoy chillin'. ¡Dracco, Draco! Creo que no te ha caído el ulti. Vale, pa' que hablo. Mira, Paco, ¿eh? El back es que no se ha hecho ni fatalist, tío. No le entraba bien el abuel. ¿Dónde está la neza, tío? Ah, ya está la neza. ¡Eh! Una kill. Tío, cómo es una esto cuando andas, ¿eh? No, por favor. Ahí va a morir, da igual, pero... Concibido, tío. ¿Vas a Charlie? ¡Eh! Adiós. Muy bien. Muy a gusto con ese team, la verdad. ¡Oh! Pero en general, con la synergy. ¡Ojo! ¡Dantalian! Pero, pégala, Dantalian. Dantalian, ¿qué haces? Hijo de mi vida. Chaseo, 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 chaseo. Dantalian, ¿qué haces? Un enemigo se perdió en el inframundo. ¿Eh? Mira que había gente, ¿eh? ¡Imparable! 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 Me han parado Me han parado Me han parado Para que Antonia Que se rían Que vaya a perder A ver Esto huele muy bien Ojo a Blanc, eh Blanc puede morir Espera que estoy aquí Para hacer la cobertura En caso de que le divén Bueno Me voy para izquierda Ojo Hostia Pero Joder Cuanto quito Dios mío Hostia Estaba un poco Andoracha, ¿no? Un aliado Murió en la batalla Hermano Quítame ese mojón de encima Tío Eh Eh No estoy unido para que no le pudiera tirar la ulti Porque es que me estoy viendo que le iba a tirar la puta ulti, tío Aunque bueno Aunque bueno Yo tampoco se lo hubiera gastado en ese porro Pero bueno ¿Dónde está la era? La quiero matar Hola Navalito Esa es Hostia, hermano Uh No, no A por mí No, a por mí No, a por mí Eh, mira este Toma acá ese Blank ¿Mola ensoleado? Qué fire, tío Qué fire Vale, vamos a ver No te haces Bancroft Aquí no me apetece hacerme Bancroft, la verdad Voy a hacerme un Spirit Pero primero voy a vender Maggies Maggies Como coño lo que voy a llevar Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío Hay bronca, hay bronca, hay bronca Abajo Un aliado ha sido asesinado Un portadero servicio a la patria Un aliado cayó en la batalla Mandaron un minuto al más allá Doble eliminación Ah Lo que hay, tío Por cierto, mi equipo no estaba, tío No sé cómo lo alto Tengo serias dudas Vamos a ver Oye, eh Esta descoordinación del carajo Ultea, ultea General Prim General Prim Ay ¿Vives con tu novia o amiga? Vivo solo, tío No me quiere ni mi puta madre Tíralo ulti, tíralo ulti, tíralo ulti Así la vais a dar a todo el equipo entero ¿Viste? ¿Qué haces Dantalian? ¿Me explicas qué haces Dantalian? Explícamelo, por favor Y yo Ya está bien, ¿no? Con el puto Paco De los cojones El Paco es Draco, tío Este Paco es Draco, tío Para, 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 tío Para El que quiere recuperarse de la vida Soy yo Tú no Tú eres inútil Además de hacer el Fire Gordo Vale, este tío No se entera ¿Qué coño tiene ese sprint, tío? Yo creo que sí es Draco, tío Demasiado bueno es Nooo Los Draco son mejores Ni Ray es un pedo Ya está el quebrito acabando los cojones Espérate que el Draco se va a morir solo Ojo Me lo he Follado Hola Oye, viene alguien de mi equipo ¿No? Vale La ha matado La ha matado un Gepte Hostia Hola Adiós Soy como demasiado bueno Yukeando, tío En Soul Gym Y luego te cambia la pota de FD Con la hiperación No te iría bien En Soul Gym Con Zonkui, tío Me hago un Shaman ahora Y ya está, ¿no? O eso no se hace de último O me hago Yo qué sé, tío Una Tauti Una Tauti ¿Está bien o no? Una Tauti Para cuando esté en low, tío Le enchufo ahí un 2 Y me lo follo ahí Duro Eso ya no se lleva Soul River Soul River No mejor Bueno Uy Muy bien Cojonudo Soul River lo estamos usando bastante Vale, pues Echaremos Soul River ¿Qué me pueden matar? Tírame, tírame el D Dios, lo que le ha quitado Hola Una Torre o algo, tío Pero qué Titán, tío Qué Titán, hijo puta Hola Hay que tirar un Fénix Un Fénix para finiciar No hace falta que sean los 5 Pero uno Los 5, eh Atento Mataron a uno de los tuyos Doble eliminación A ver, tío No hay Fénix que valga Para qué vamos a tirar un Fénix, tío Que me pillen Que me... No, ultima, ultima ¿Por qué me han dejado? No entiendo por qué me han dejado Un aliado ha sido asesinado Hijo de puta Vale Bien Pensaba que iba a venir todo el equipo No ha sido así Me voy Soul River Para esto está bien Supongo Pesanible Ojo Que nos han robado esto Nos la ha robado, tío Enemies incoming, tío Por favor, nos muráis Y yo ya está, ¿no? ¿A quién jugué a este? Quita, gordo No ¡Ay, amor! ¿Y este? Sebra mal que se ha muerto August, tío ¿Y este en izquierda con dos cojones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé para qué tiro el 1 si ya no me hace falta Hostia Oye, ¿me puede ayudar el Migue? Porfa Pues venía por mí el cabrón Ahora entro con Blink y ganamos Está bueno, si no hemos perdido tiempo ahí Mi entrada ha sido eclipsada por una puta neza que ha fallado la ultima vez A ver el vaca Tío Ojo cocido de mi abuela Muy bien No ¿Por qué tiene al puto Argus otra vez? ¡Ostia! ¡Vamos! 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 o no me da cuenta que ha salido ese no me da cuenta, tío, me he empanado por cierto, me toca ir a hacer un bocata, tío porque tengo bastante hambre, de hecho hambre curioso, tío se activa el soul liver supongo, ¿no? porque me había pelado chavales, no veo subs o sea no veo, ¿eh? no los veo, tío no los veo ahora unas duels no, seguiré jugando esta, a ver si saco más resubidos para a ver si saco más resubidos en plan personajes no comunes dejémoslo ahí a mí consiste un bocata tío, le pones jamón le pones queso bueno jamón con queso no eso es de tontos pero le puedes poner mortalita buena pones quesito, tío queso cheddar ya tú sabes, tío oh, fuck joder, que me ha quitado demasiado, ¿no? uff uff asesinado tal cosa est producción a chair me ha quitado sali su 2 i la gu 9 es ior Tío, jamón ibérico se pone de toda la puta vida Con tomate y aceite, tío Punto Punto, tío A mí no me empecé a poner mierda, eh Hoy he visto jamón con queso en el aeropuerto, tío Mantaba la denuncia del aeropuerto, tío A jamón york, sí, tío Pero, tío, yo le llamo jamón york al jamón york No jamón al jamón york Oh, carajo De fantasmita a la muerte ¿Qué coño me he transformado, hola? Pero este papa, ¿por qué tiene adegis todavía? Bueno, otra partida Otro carrito Carrito es Julio Abierto de luna a domingo Las 24 horas del día Llame aquí Good guide, palé, bien Vale, a ver, veamos 59Ks me he superado ¿Qué coño me he transformado en el aeropuerto? 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 Gracias.